Claro, claro, claro. Sí, yo me acuerdo que cuando era joven teníamos una página con mis amigos que veíamos vídeos así muy gores, que se llamaba... Sí, sí, vídeos así, no gore como tal, pero vídeos como no por, pero muy fuertes, así muy exagerados, un caballo, un brazo entero, una cabeza. Y había un vídeo que era una mina que agarraba una lima de las uñas y se la metía el chabón en el agujero y la hacía así. ¡No, no, no! ¡No me lo digas! Yo muchas veces me he puesto a pensar que si los hombres nos embarazáramos, saldría por ahí el bebé. ¡No, Tommy, pará, están enfermos, muchachos, paren, un cacho! ¡Paren! ¡Uno no! Es cosa en el pito, el otro sí, un bebé saliendo del pito, sí. Sí, son dilatadores, o sea, se van metiendo para hacer más grande la uretra. Muchachos, yo recuerdo que yo cuando era pendejo veía a una gorda que hacía de secretaria en un vídeo porno y se la cogía un pelado y decía, esto es cine. Y el tío Shur, sí, ya... ¡Métele el palo! Pero yo no lo disfrutaba, ¿no? O sea, eso no lo veía para ejercer el acto. O sea, lo veía por diversión. Yo pienso que el peor vídeo de ese tipo que he llegado a ver es de ese man que se mete la punta de un... ¿Cómo llaman a esta máquina que gira para hacer agujeros en la pared? ¿Un taladro? Un taladro, exactamente. ¡Ivón! No, amigo, pero eso es muy lesivo. Pero eso te corta el pito. Yo pienso. ¿Por qué estamos hablando de esto? No, no. No, no.